¡Suscríbete al canal! ¿Español? No, está el español y luego está el taco ¿Puedo apostar a este canal? Que nos cogemos en el canal ¿Qué? No sé si me gusta No sé si me gusta Que me gusta Hables Si el inglés Inglaterra o el de Estados Unidos ¿Dónde coño me está llevando esto? 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 ...Puedo lograr que un reto es uno de los que hacen al finales de hoy. ¡Es un problema! ¡Vamos luego! ¡A estándar yo! ¡Hasta la próxima! ¡Aberta! ¡Josotros no sabes que me ayudamos a hacerlo! ¡Aaah, no tengo ni idea de dónde está llegando! ¡Aaah, no tengo ni idea de dónde está llegando! ¡Otro! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.